En el capítulo anterior, Kaos, Friolín y yo iniciamos el reto de sobreviviendo en un auto, solo con tres cosas. ¿Quieres minions o quieres cuentos? ¿No tiene la promoción de los osos escandalosos? No, no la tengo. ¡No! ¡Nos enfrentaremos a autos descompuestos! Y cuando yo te diga voy a mover los cables, a ver si jala. Va. La hambre, la necesidad de ir al baño. Él está bien preparado para pasar la noche. ¿Ya estás listo, Dariel, para pasar la noche? Todo eso y muchas cosas más, solo la esperas por Diki, Duki y Dariel. 196... ¡Ah, no! No me voy a bajar, sigo pisando el auto. A ver, aquí vamos a ver, chiquitines. ¡Hola, Dikitos! ¡Esto es... ¡Diki, Duki y Dariel! ¡Porque ustedes lo pidieron! ¡Porque ustedes lo exigieron! ¡El día de hoy vamos a sobrevivir! ¡Vamos a ir del carro, chicos! ¡Oh, no! ¡Vamos a sobrevivir al auto con solo tres! Necesito, necesito bajar, es que se está, como que se está parando. ¿Te esperamos aquí? Cosas. Esperen, esperen. Solo con tres cosas. Necesito de tu ayuda, Dariel. Va. ¡Pero si baja del auto, pierde! ¡Oh, ya sé! ¡Tengo una idea! Me paso enfrente, no dejo de pisar el auto y me hago como el hombre flexible. Voy a moverle y apachurras el botón, ¿va? Va. ¿Tienes que pisar ese, ese, el freno? El grande. El grande, el gordo. El gordo. Ajá. Y apretar este botón para cuando yo te diga. Va. Pero tengo una duda, es al mismo tiempo. No muevas esa palanca. Ok. Tengo una duda, es al mismo tiempo. No lo sé. Yo no sé cuánto sí, chicos. Ok. Primero pisas el freno hasta el fondo, todo, todo, todo. No lo sueltes. Y cuando yo te diga, voy a mover los cables. A ver si jala. Va. Y creo que tengo que apretar el start top. No debo de... Ahora, ahora. Oh, my God. ¿Me dijo de apachurrar? No, no, no. Listo, listo, listo. Dice que si le dejo de apachurrar, ¿verdad que no? Jaló, jaló. Va. Necesitamos gasolina, chiquitines. ¿Qué? En el capítulo anterior, nos quedamos con que íbamos a ir a la gasolinera porque se nos va a acabar. Y como está fallando el carro... Puede ser la gasolina, ¿no? Es doble peligro. Entre gasolina y la batería. Déjame, me paso para atrás. En esta ocasión, Daria, Briolin y Kaos van a sobrevivir. ¿Pues avisa? No. Platíquenle a los chiquitines por qué vas en el auto. Voy en el auto porque estamos haciendo el reto de sobrevivo al auto, pero solo con tres cosas. Briolin y Kaos son los otros participantes de este reto, ¿cierto, Daria? Sí, cierto. ¡Vamos a la gasolina! Disculpen, ¿me podría poner 400 de la roja, por favor? Se va llenando, chiquitines, se va llenando. ¡Ya está, chiquitines! Tenga. Gracias. Muchas gracias, amigo. ¡Otra vez! ¿Qué? ¡No puede ser! Ahí va Daria otra vez. ¡Dame un segundo! Ya me la sé. ¿Ya sabes cómo? Ya, le debo de pisar el freno hasta todo, ¿verdad? Ahora, ahora, ahora. ¡Bien! Así sí que sí, ¿eh? Ahora. Ya, creo que ahora sí ya estamos listos, ¿no? Ya aprendiste a jalar el carro, ¿no? Sí, dijo, ahorita ya me la sé, ya me la sé. ¿Ya vas a manejar? No. Continuamos el reto de sobreviviendo a un auto que no jala con tres cosas. Al menos alcancemos un estos de comida rápida y ya tenemos comida. ¿Ya tienes hambre, Dariel? Un poco, un poco. ¿Tienes sed, Kaos? Pues pásalo adelante para que le dé tantito el aire. A ver, agarra la cámara y yo lo paso. ¡Ay, estás bien pesadote! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba el perro! ¡Ay, es que a Kaos le gusta mucho mirar por la ventana! Voy a aprovechar este momento para intercambiarle la comida. Oye, pero no se vale hacer cambios si él no se da cuenta. No, pero... ¿Pero que eso es trampa? No, ahorita le voy a decir... ¡No, ahorita le voy a decir que si quiere cambiar! Ahorita le voy a decir que si quiere cambiar. Ay, espérate que sea de noche, cuando él ya se haya comido el suyo. Ok. Va. ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Chiquitinas! ¡Miren! ¡Ese chaleco va como Spider-Man! Es como el meme de Spider-Man. Sí. Están deteniendo el este... ¿Cómo se llama? El tren. El tren. Pero ahí está deteniendo la mudanza. Cuando lleguen a su casa va a terminar igual que Spider-Man también, todo despachalincado. ¿Estás cómodo allá atrás, Ariel? Sí voy cómodo. Sí voy cómodo. Pues yo soy la inspectora de este juego y veo que tú te estás apropiando de las cosas de los demás, Ariel. Estás en el cojín de Friolín con la cobija de Caos y eso es trampa. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hice yo eso? ¿Cuándo hice yo eso? ¿No? Sí. ¿Pero es que lo Friolín fue el video? Sí, verdad que sí. Nosotros te vimos. Friolín te vio, ¿verdad, Friolín? Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Cómo qué se te antoja comer, Ariel? Voy a querer una hamburguesa, unas papitas. ¡Oh, ya sé! Del McDonald's y pido una malteada. ¡Ay, un helado! ¡Oh, sí! Va, va, va. ¡Vamos al McDonald's por la malteada y hamburguesa! ¡Ay! Estoy cayendo el carro, chicos. ¡Otra vez! Tengo que orillar. ¡Oh, oh! Intermitente, si nos orillamos. A ver. ¡Ay, no! Tiene un sonidito raro el carro. Mira. ¿Saben qué creo? Así como de... Vamos a comprar una batería y nos quitamos de líos, ¿va? Va. Va, va, va. ¿Pero sí es la batería? Sí, sí, sí es la batería. ¿Ya vengo, va? Va. Espero que sí sea la pila, porque yo sí quiero mi malteada y ganar este reto también. ¡Batería! ¡Batería! Dijiste pila. ¿Y era batería? ¿Qué no son lo mismo? ¡Barán! No, porque la batería es la que hace... ¡Barán! ¡Pss! Mientras Dariel y Kaos toman el airecito, vamos a ver qué está haciendo friolinchuelos. ¡Uy, este libro está muy interesante! ¡Batería! Vi un video donde el dueño de un perro y su perro juegan gato. Así que también lo voy a hacer con cachochis. Una duda, mamá. ¿Tendrás alguna pluma o algún lápiz y alguna hoja? Déjame ver si tengo un ticket, ¿va? Mi mamá tenía que comprar papas, tortillas, besugas, aguas, tesos, aceites y leche. Y esto está preparando para jugar, ¿eh? A mí me gusta ser tache. Tú eres círculo, Kaos. Vamos a ocupar su sobre, su sobre, para jugar gato. Vale, vale. Ponle una pieza de como carnita en cada uno de los hoyitos. Va. Es tu turno, Kaos. ¿Cuál quieres? ¿Dónde vas a tirar, Kaos? ¿Cuál quieres? Fíjense bien, chiquitines. ¿Cuál quieres, Kaos? Elige uno. Elige. El de la esquina. El de la esquina. Va. A ver. Círculo en la esquina para Kaos. Bien. ¿Cuál eliges tú? Este. El tache. Centro. Ahora elige, Kaos. ¿Cuál quieres? Este. Ya sé cuál le vas a aplicar, Kaos. ¿Cuál va a aplicar? No me la vas a jugar así de, así de fácil, Kaos. Elige. Eligió este. Sí, eligió este. Va. Círculo para Kaos. Seguramente quiere hacerme esta. Pero lo que no sabe. A ver. Disfrútalo, Kaos. Disfruta. Tú derrota. ¡Gazo! ¡Gazo, Kaos! ¡Dejan él! Ya, puedes comerte el resto, Kaos. ¡No, el papel! ¡No! ¡Segunda ronda! ¡Segunda ronda! Kaos quiere la revancha. ¡Oh, ya llegó, papá! ¡Miren lo que conseguí! ¡Batería nueva! ¡Una fila! Y las llaves para cambiarlo. ¡Perfecto! ¿Te ayudas? Vente. El cofre es una palanquita que está en el costado izquierdo. ¡Eso! Ahora sí, chiquitines. Vamos a cambiar esta batería. Porque la que tenemos ya está muy sucia y vieja. ¡Chicos! ¿Qué? Kaos ya se está comiendo su comida. Está de ese lado. A ver, a ver, a ver. Pero no se salió del auto, ¿sí? ¡No! ¡Oh, Kaos ya se está comiendo su sobre! Pues ayúdale a comerse su sobre. Pero ella no va a tener comida al rato, ¿eh? No, quizás sí, quizás sí. La grande maquiavélica de Daniel. ¡Perfecto! Ninguna de esta le va. Ninguna le queda. ¿Cómo que ninguna le queda? Ya probé esta y mira, está chiquita. Le tiro del otro lado y no entra. Pruebo con la que le sigue. Tampoco entra. Tampoco entra. La otra más grande queda muy grande. Mientras papá intenta cambiar esa batería, nosotros vamos a ver qué está haciendo Dariel de este lado. No, a ver, le estoy dando los... Hasta la última. Le estoy dando los cubitos que se le cayeron y después ya le voy a seguir subiendo su sobre. Jugar gato le abrió el apetito. ¿Ya quedó? No, no quedó, pero mira. Si le doy vueltas con los dos dedos así, mira. ¿Ya viste? No, no gira. Gira, pero gira todo. Ah, ¿de veras? Oye, con tus deditos, a ver si me puedes ayudar, ¿vale? Pero no me vayas, ponme encima de la cajuela. El mecánico, dale. Mira, con tus deditos, gira como esto. Es que a mí no me entran y no puedo girar esto. Yo detengo esta de acá y tú... ¡Ay, no! Ya se fue. Perdimos una. ¡Torpe! Yo detengo esta de aquí, con mi dedo. A ver, esta así. Yo, esto, ¿no? Y tú, eso, pero al otro lado, como si abrieras un refresco. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Bien, necesitábamos los dedos de Darío, más los míos. Ahí está. Agarra, ¿viste? Y ahora vamos con este otro. Igual, ¿no? ¿De aquí? Ajá. A ver, tú quieres... Y esta va a estar más complicada. Sí, pero sí puedes. No, es hacia el otro lado. Los dedos de Darío son buenos. Hasta ahí. Vale. Sacamos esta. ¡Uy, la viejita! ¡Tú, no, con tu mano! Metemos esta. Creo que no es igual. Ah, no, sí es igual. Sí, es igual, es igual. Pero este no lo pegas aquí. Más es positivo, menos es negativo. ¡Voltealo! ¡Dale vuelta! Espera, las que estás poniendo al revés. Las pones al revés. Más es positivo, menos es negativo. ¡Volta! 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 Ahora la prueba de fuego. ¡Ve si arranca! Regresamos, ¿ah, Dariel? Para que no pierda el reto. ¡Me meto por la ventana! Ya te digo. ¡Freno hasta el fondo! ¡Freno! ¡Botonazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Siguiente parada! ¡La comida de Dariel! ¡Misteritos de pollo! ¡Salvaron el día! ¡Bien! ¡Caos ya está listo para pedir chiquitines! Como les habíamos platicado, siempre que llegamos a los autoservicios, el primero en asomarse es Caos. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Me gustarían dos malteadas de fresa, una malteada de chocolate y una cajita feliz! ¡Por favor! ¡No me gustó hamburguesa! ¡Hamburguesa, por favor! ¿Sería todo? ¡Sería todo! ¡Gracias! ¡Para recibir mis cosas, debo de ponerme mi cubrebocas! Porque vas a hablar con más gente, ¿cierto? ¡Cierto! ¡196! ¡Ah, no! ¡No me voy a bajar! ¡Sigo pisando el auto! A ver, aquí vamos a ver, chiquitines. ¡Pisando el auto! ¡Sigo pisando el auto! ¡Parkour extremo! ¡Sigo pisando el auto! ¡Ya, tú me lo... yo te detengo! ¡Rápido, Daniel! ¡Rápido, que Caos se va a salir! ¡No me voy a salir! ¡Oh, Dios! ¡Logramos recobrar un billete de 200! ¡Desde el auto! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Daniel estuvo a punto de perder, chiquitines! Sí. Perdiste un billete. ¿Qué hubieras hecho? ¿Perdido el billete o perdido el reto? Perdido el reto. ¿Pues sí? Perdido el reto, me subo al auto aunque ya no juegue. Y me tomo más belleza. Él estuvo de cerca. Muy cerca, chiquitines. ¿Sí te dieron tu juguete o no? No. No, según yo no. No. Fue tanta impresión. Los que no se juguete. La hamburguesa para niño eran unas naves de Star Wars. De esas que son las naves de la cabeza de nuevo. No, es rara de los escandalosos. La promoción de escandalosos. La cajita nos trae alguna que otra sorpresilla. ¿Para qué no pediste tu juguete? Pero pensé que estaba pidiendo la cajita feliz. Pues te dan el juguete. Pero tienes que elegir tu juguete, ¿no? Sí. Tienes que decir mi juguete, por favor. ¿Quieres regresar? Sí. Dariel dijo, oh, me dieron dos jugos. Qué buenas personas son. Pero no le dieron su juguete. Caos ya te quiere dar baje con tu hamburguesa. No, 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 caos. Tengo hambre. De verdad tengo. Ya se está haciendo de noche. Esta comida ya se convirtió en cena. No puede ser. Ahora me tocó a mí la fila. Mi papá dijo, ¿por qué no se baja? Y les dice que le dieron doble jugo por allá adentro. Pero mi mamá dijo, pero se tendría que bajar del auto. Y no quiero perder este reto. Yo quiero ganarlo. Así que ahora toca esperar. Buenas tardes otra vez. Vengo para entregarles un jugo porque me dieron doble. Y creo que me cambiaron un jugo por el juguetito. Ay, si me estás pasando la otra vez, amiga. Y ahí ya te la pregunto. Vale, gracias. Hola. Hola. ¿Quieres Minions o quieres cuentos? ¿No tiene la promoción de los osos escandalosos? No, no la tengo. ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, ¿me puedes dar los Minions, por favor? Claro. Gracias. No tenían la de los osos escandalosos. Regresaste por tu juguete y no era de los osos escandalosos ni de naves de Star Wars. Al menos tengo unos Minions. Hoy Dario se levantó con el pie izquierdo. Nos quedamos sin batería. Se le cayó el dinero. Tiraron la televisión. Y ahora tiene unos fabulosos Minions. Lo bueno es que son varios. Vamos a pasarnos para atrás para jugar con Friolín y con Caos. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Vamos a ir a todo el mundo! Ten, Friolis, una papita. Ten, Caos, una papa. Les estoy compartiendo porque ustedes me van a compartir de sus cosas. ¿Quieres el cojín de Friolín y la cobija de Caos, verdad? ¿Quién? ¿Yo? ¡Oh, no, 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 no! ¡Bueno, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, sí! Rikiduki, oh, qué divertido es. Haciendo mis videos los voy a entretener. Rikiduki, oh, qué divertido es. Jugando lindos juegos que yo inventé. ¡Parada estratégica, parada estratégica! ¡Caos quiere ir al baño! ¡Oh, pobrecito, Caos! Está triste porque sabe que es cierto. ¡Ya casi, ya casi aguanto un poco más, aguanto un poco más! ¡Recize, amigo mío! ¡Recize! ¡Baño para Caos! ¡Baño para Caos! ¡Baño para Caos! ¡Apúrense, apúrense! ¡Apúrense! ¡Baño para Caos! ¡Cuarta, abierta! ¡Caos! ¡Cúbrele! ¡Cúbre al baño! ¡Ah! ¡Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar ¡Caos ya hizo de sus necesidades! ¡Te hago entrega de la cámara! ¡Woo! ¡Chiquitines! Ahora somos Friolín y yo Abrimos la cajuela Para que nuestros competidores Se ventilen un poco ¡No, Caos! ¡No seas tramposo! Si te bajaste, te bajaste Darien preguntó hace rato Que si alguien perdía Sus cosas se quedaban O se iban Se iban, se iban ¡Se iban! ¿Cuáles son las cosas de Caos? ¡La comilla! ¡No, se van! ¡Esta se va! ¡No, no, no! ¡Esa era de Caos! ¿Qué dices, Friolín, Chuelo? ¿Tú también vas a bajar? Oye, Friolín quiere bajar No ¡No, no! ¡Regresa a su lugar! No, Friolín no quiere bajar Como que solo quería el airecito, ¿no? ¡No! Él ya se acomodó, miren Se está acomodando Yo ya me voy a dormir también Él está bien preparado Para pasar la noche ¿Ya estás listo, Darien? Para pasar la noche Porque ya es de noche, chiquitines Miren Friolín está muy concentrado Concentración No necesito ir al baño No quiero hacer pipí No tomé agua El que tomó mucha agua Fue Caos Caos se tuvo que bajar Yo no cometí ese error ¿Eh? Momentos de antes No 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 Me estuve aguantando todo este tiempo ¡Ya no aguanto más! ¡Ya! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! Que difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad En realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Feliz final escrito está Qué mala situación Nuestro segundo competidor ha abandonado la contienda Y eso quiere decir que hay un ganador Un solo ganador, un défico ganador Y ese es... ¡Bien! ¡Frolin campeón! Mira, hasta que ganó ya comenzó a comer Dijo, yo soy el nuevo campeón, ahora sí comienzo a comer Buena estrategia de Prolinchuelo Se mentalizó para no comer ni beber nada ahorita Y poder aguantar hasta el final de la competencia Y descalificar a sus contrincantes Uy, te imaginas Sobrevivo con tres cosas Con Diki Duque amiguitos En un carro que se para cada rato Lleguemos a 30 mil likes Para hacerlo Pero eso tiene que ser En los próximos 10 segundos 10 9 8 7 6 5 4 3 Denme un gran like ¿Tú qué subirías si vienen muchos Diki Duque amiguitos y se suben al carro? ¿Harías equipo con los demás o no? Sí ¿O no se puede hacer equipo? No, sí se puede, sí se puede Para que alguien lleve mucha comida Alguien lleve muchas aguas Alguien lleve mucha diversión Que alguien lleve muchas cobijas Que alguien lleve muchas almohadas Muchos Bueno, un colchón grande para todo ¿Y todo eso va a caber en el carro? Más los Diki Duque amiguitos Van a ir ahí apretados Lleguemos a esos 30 mil likes Para hacer ese video, ¿vale? Vale Pues bien Chiquitines Si les ha gustado este Tercer lugar cachochis Segundo lugar Dariel Segundo lugar Dariel Y suscribirse al canal de Diki Duque Prolinchuelo Primer lugar Prolinchuelo Campeón Abrolin Campeón 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 ¿Bajamos al campeón? Sí Quizás hay que ir al baño Liso, Abrolin Eres libre Si se mete debajo del carro Dijo, no, que tal y me descalifiquen No, que tal y me descalifiquen